¡Sigue! ¿Tú te olvidarás? Tienes que aprenderte la primera. Cállate la boca, quiero ser el diablo. Tú siempre vives esa final. No me digas, pues yo apoyarlo siempre. ¿Verdad? Pero está bien. Hay que aprenderse la idea. Ok, ok. Pero de quién es la canción? Es para quién. ¿De quién es la canción? No, no, no. ¿Qué sé? ¿Puedo escuchar el sonido? Ya. Abre con sonido. Yo no sé, vive. Solo sé, vive. ¿Qué? Vuelve de nuevo. Cállate la boca. ¿Para dónde van a volver? ¡Hombre del diablo! ¿Qué tal mi gente? Ya ha sido buenísimo. Gracias por estar suscrito a mi canal. Ya viene con la maldita. Por activar la campanita y dejar sus comentarios abajo de la calle. Hablo, ya está ahí otra vez. Estamos aquí con Ángel Lima. La India. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! La Diabla. Pero con nobleza. Y con... Y no estoy con este perro ya. ¿Por qué tú me vuelas? Espérate, espérate. Es lejos de mí. La India. Y con... Porque no me acuerdo el nombre que te iba a decir. Así es. Porque tú me vuelas. Con los dos mundos. No, espérate, espérate. Tú me dijiste que tú eres de los dos mundos. Te voy a decir los dos mundos. No, pero aguanta tú. Pero pusiera en los comentarios. Dile los dos mundos. Ay, no. Está lleno. Está lleno. No, pero mira. Obviamente que está lleno. No está sellado. Queda duro. Ella es... No, pero... Ella no es... No hay dos mundos. ¿Y cuál? Dos pueblos comiendo. ¿Cómo así? Dos pueblos bajando. Sí, no le des, tipa. No me lo intimide. Dí que dándole. Que tú le estás dando. Dí que para que él crea que tú le vas a dar. Cuando llegue la vaina de la visa. Ya cae la tenia. Ey, así es como empezar. Pues ahora tengo. ¿Sabes? Adiós. También. A ti. A ti. Él no se metería conmigo. Tú te meterías conmigo ahí. Bueno. Bueno. Mololo. Oigan, coñón. Llega tú, Mololo. Lo que pasa es, o sea, mi beso no es tan esquineado, porque es que dobla. Iba por ahí. Es que, no iba por ahí, ¿verdad? Pero dobló así. O sea, que esquineado entre el medio. Ey, deja tu palomarilla. No, 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 deja tu palomarilla. No, porque está montando palomarilla. Deja tu palomarilla. No, fluye, pero fluye en bacanaría sin palomarilla. No, sin palomarilla. Aquí no hay palomarilla. Aquí lo que estamos en una vaina de decir. Es que eso no puede enamorarte de una vaina de una vaina. ¿Quién es así? Sí, India. Para robarle el hotel y si te hemos visto acechando para la casa de él. Para robar. Ay, no acechando tú. Es que el perrito a veces le da dolor. ¿Y el rato? ¿A qué perro? Él tiene un perrito. ¡Ay! Él tiene un perrito. Sí, tengo un perrito. Comiénsalo tu panpera del diálogo. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tú usted la puede llevar al perro. Acuérdate que yo te tengo respeto loco conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que ese perro se perdió? Estaban diciendo que tú tenías que ver. Sí, en verdad. En verdad yo pensé que fue el que se lo había bregado. Y lo tenía Camelanchi. ¿Ese es mío? ¡Ay! Fuiste tú que se lo llevaste a él para que lo venga. ¡Ay, no tú! Ya, te loco. Yo sabía, loco. Tú eres palomo. Yo no creo. Yo te voy a contar algo que él hizo ese a Marquito que tú no me lo vas a quedar. Si vienes con los tenis. Ey, ey, loco. Ven con los tenis. Porque ahorita yo te explico. Ve, todo el mundo sabe eso en el barrio. Mira, cuando yo siento, cuando yo siento en mi cuerpo, oye, oye, oigan bien, coñón. Cuando yo siento en mi cuerpo, le pongo nombres, sobrenombres, a los verdugos que yo los veo que se ven bien. ¿India, pero qué? Primeramente yo me... Es que aguanto este Agayú. Es una mala fe que él está loco por oírme. ¿De qué Agayú? De ahí me está mando. Mololo. ¿Quién es? Te voy a poner el nombre. ¿Qué pasa, Mololo? India, deja tu palomaría conmigo, loco. De verdad, respétame, compay. Yo te respeto. Sí, pero deja tu palomaría. ¿Por qué? Está bien. No, no, no. Deja tu palomaría, loco. Te he enamorado. No, que no me guste esa palomaría. Vamos a fluir acá, loco, si no me salgo. Dejelo que él te enamore, loco. Sí, pero deja tu palomaría, loco. No te vas a salir, porque si tú sales, queda como cobarde. Todos han pensado aquí en la vaina y ya. Oye, me viene. ¿Qué sí? Y él corre y se va. Queda como cobarde. Yo tengo derecho a desahogarme, coño. Sí, pero no conmigo. Pero no conmigo. Oye, que tienes tú atrevido. India, esta entrevista fue para hablar un par de cosas personales tuyas. Y yo quise hablarlo para que nos acompañen. Entonces, pero también yo también, obvio que eso también es la mía. Sí. Ajá, pero espera. ¿Quiere que yo me maten? India, yo quiero que tú me cuentes. Yo no quiero hablar. Tú duraste 11 años y 6 meses en la prisión. Ah, en la cárcel. Ajá. Yo quiero que tú me cuentes. Pobre, pobre de este pájaro. Que libre de entrebalía era ahí. Todos los problemas que tú viviste en la cárcel. Oye, el diablo ahora. No, lo que tú te acuerdes, no todo lo que tú dices. Pero de qué diablo, que los problemas que yo viví. No, no, lo que tú viste. Pero cuál es el desgraciado problema del diablo que yo no viví. Yo viví todo. Pero yo quiero que tú me lo cuentes. ¿Qué pasa tú de aquí? Todo lo problema. Lo que tú te acuerdes. Lo que tú te acuerdes. Mira, un día nos levantamos a tal hora. No, 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 pero es algo muy sencillo. Ve acá, una pregunta. Deja que él termine, pero no hago una pregunta encima. No, comienza como el otro día, ¿verdad? Esta joder de la vaina. No te deja hablar. Coño. Ya va con la perroca, de la desgracia. El diablo. Él dijo que no, que en Japón él nunca lo pasó. ¿Qué no? No, él no pasó a favor. Él nunca pasó a favor. Pero mira, pero es que hay un error. ¿Cuál? Tienen que ser cinco cámaras. Y la bella. Y la bella. Oye, está como que está y está. Sí, pero es que todavía no me dejan. Por si o. Fatal. No te dejes lo que el desarrolle. Sin familia que de esa línea. Desarrolla. Qué pleito tú te acuerdas que tú viviste en la cárcel? Que nomás te acuerdas del jabón que el vito, maná. Y atrevía que por por la cámara. Dale. Que si me acuerdo de qué. De un problema que tú viviste en la cárcel. Del problema de los otros del mismo. Yo tengo 70 mil. Otra gente. A ver, verde. Un pleito que tuviste una vida que le quitan a alguien. Ay, hijo. Varia yo vivía. La primera que tuviste, ¿cómo fue? Mata uno. Oye tú. Tú, pues tú estás para allá y quieres estar aquí. Oye lo que hay. Me faltan dientes y me río, pero imagínese. Ay, yo te sé por residiente. Por lo que ya se está riendo. La encía, lo brillante. Él come el colalé. Todo va, va. Ese va a vos y mojado. Pero dale, responde lo que tú estás diciendo. A mí me da hasta mí o responde. Le dice a Saroso, pues me ha hecho tanta. Que yo no tengo aquí en gancho. Por eso es que la pregunta dura tanto. Ojalá que dure hasta el demonio. Tú no me debes a mí. Tú me debes la vida. No, mi vida es tuya. Tú te la jartaste. ¿Por qué? Que me llevas yo a un cementerio y me sale una. Oye lo que dice usted. Oye lo que dice usted. O a uno por, ay Dios mío, qué perrería tú. Por ocho pesos. Eso era mucho. Oye, o sea ocho pesos. Se lo robó. Quitale la vida. No, pues te, oye. Porque yo tengo, yo tengo vida. Yo tengo muerte. Oye, bueno. Yo como yo tengo, yo tengo muerte de ocho pesos. Yo tengo muerte de cinco pesos. Yo tengo muerte de cien pesos. Todo lo mismo. Allí en la cárcel. Allí en la cárcel. Allí en la cárcel. De diablo, tres muertos. Haciendo qué. Primero tengo uno en el juego de dado. Uno, el primero por ocho pesos. Pero ¿cómo lo matan? En un juego de dado, un juego de dado. Pero está bien, jugando dado. Pero ¿cómo? Pinta topo, una parada. Una puñal allá. Pero ¿cómo? Él fue. Esto pasó en la victoria. Tíralo dos. El que pide el huérfano. Escúchame, él fue. Estaba parado el tipo, le dio una puñal en el cuello, en la narca, en la mano. Señores, señores. En la cárcel, es que están todos los animales. En la calle, tú eres un animal del mismo infierno y en el cárcel es el mismo animal que tú. No, él es heavy. Quisiera verlo ahí como animal. Pero dime, ¿cómo fue que lo apuñaló? Una parada de ocho pesos. ¿Tú lo vas a jugar a dado? Pero ¿cómo? Yo agarro a este por ahí. Pero, 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 yo quisiera dar a ti un peñigo y que te muera. Y ya no sea tan bruto. Pero entiéndeme, mira. Troma toda, una puñalada. Pero ¿cómo? Por un juego de dado. ¿Cómo? Él le dio la puñalada, por la espalda. No, una puñalada, un cojío, un cojío, en el estómago. Ya. Ya, eso es. Ahí, ahí, ahí. Ese fue el primero. El primero, claro. Tú estabas en ese momento. ¿Eh? Y en cuarta yo no estuve en mi hijo que hiciste hace años. Y las otras que fue de cinco pesos y de así. ¿Eh? O en juego de dado también. ¿Cómo? Todas fueron en juego de dado. Sí, todas fueron en juego de dado que mata a la gente. Ah, pero ahí nada más se vea juego de dado y juego de dado y juego de dado. Eh, oye, oye. Sí, sí. Pero tú no has visto otra muerte que no sea jugando dado. No, yo vi muchas muertes. Pero es que cuéntame, ¿a poco pasó? Tú estás ahí sentado. ¿Para contarte la muerte? Sí. Ay, el diablo. La muerte. Ay, maldito, estoy muerto del diablo. La muerte. No, pero yo quiero que tú me... Mira, para que tú... Mira, y es que tú llenas el diablo con los muertos. Diablo, qué maldita vayas. No, la tuya. India, mírame. Para que tú me entiendas, que tú no razonas. Yo te sentí ahí. Porque yo no he ido a la cárcel. Yo quisiera que tú me cuentes cosas que tú viviste. Gente que le quitaron la vida. Tú me dices, mira, un día nos levantamos a las cinco de la mañana. Había uno que se llama Ángel, que estaba jodiendo a otro. El otro le dio un machetazo y lo mató. Ya, eso tú puedes contármelo. La historia que tú has vivido, que tú viste allá de verdad. Pero que está bien, ok. Pero ya cuéntame y no hables más nada. Cuando yo te miro a ti, veo como el infierno. Te tengo que ver lo que tú quieres oír. Yo no puedo hablar. Pero a ese que tú estás aquí. Papi, mira lo que pasa. ¿Me vuelve aquí? No. ¿Estás de acuerdo? ¿Y con quién va a hablar y te va? Porque mirar lo que quieres. Es mejor hablar con el aire y no hablar contigo. A rabar. Buen, buen, buen. Mira, coño. Mira lo que pasa. Hoja seca. Tu eres un guacao. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es un guacao? Un guacao, un hoyo que no tiene en el estómago. Y tiene un hoyo abierto y se murió. Coño, eso es un guacao. Que son más brutos. O vayas a San Juan porque aprendan a vivir la vida. ¿Cómo que se mira? O la mata de porfano. Ah, pero es que aprendan. No, dejenlo que no me cuente la vaina. Estamos callados. Esperando que el cuero. Dime, India. Y espera a ti que haya un infierno. Que al día, porque son dos diálogos los dos. Yo creo que eso le formateó la memoria. Hace rato, pero al revés. Y a ti te formateó. India, una muerte que tuviste. Sí, diga, que te publica. Una muerte que tuviste que no fue jugando dado. ¿Una muerte? ¿Qué tú viste que no fue jugando dado? ¿Una muerte? Que tú viviste, que no fue jugando dado. ¿Una muerte jugando dado? Que no fue jugando dado. ¿El gancho que él tiene? Este tipo sí. Pero que cae usted. Y me gusta que usted me gusta un poquito, pero cállese. ¡Es que no te va a caer! ¡Tú vas a que tampoco ofenderos! ¡Ahí! ¡Tú me vas a ofenderos! ¡No! ¡Ey! ¡Deja tu palomaria! ¡No busques que deje de quererlo, ahora mismo lo saqué de mi corazón y busque otro! ¡Eso lo que yo quiero! ¡Eso lo que tú te busques otro! Y eso es lo que yo lo quiero, porque me estoy enamorando más. Tú vas a tener que mochar todo eso, INDE, porque no se ha hablado nada aquí. yo lo voy a mochar eso también lo que yo digo yo vamos a echar a esto que tiene gente que no aman y de ahí hay un público que quiere saber de tu historia hay cosas que se viven en la cárcel que no ha caído preso tú el que está aquí no ha caído preso tú puedes contarme tú me tienes a mí como lo que como lo como otra basura entonces aguántame cuando tú me ha tratado a mí cuántas cosas tú me ha hecho a mí y yo lo he aguantado como una diable como un diablo y cuánto dinero no te daba a ti ahí se fue la lua y ahí se fue mucho mucho y yo he sido testigo yo le dije que me dé dinero una vez para hacerme una lipo que estaba enamorada pero yo te respeto a ti en bacanaría deja tu palomarilla que está y me gusta el camarógrafo no 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 pero en verdad hubo una ocasión que mataron unos capitaleños ya tú puedes contarme eso como en azua no en san juan en san juan perdón un diciembre como 24 de diciembre mira mira vamos a tener que borrar este tipo el vaso ahora mismo ahora ya tiene media hora aquí no habla una y tú tienes con él ahora mente el vaso también ahora sí ahora ahora oye como este el problema habla tomó lolo no hay cosa de una persona que esté vendida pues yo soy la persona más rara yo estoy vendida por el que está vendido está en el medio yo soy una mujer vendida por el esquina vamos a cambiar hay un tipo raro ahí afuera en la terraza pero sigan aquí india sígueme él estaba parado en la puerta el tipo vamos a tener que borrar eso y hacerlo y hace de nuevo pero tú tienes que explicarme eso que yo la mujer de los presos mira pasó esto y esto y esto y esto oye oye cuéntame te voy a contar también el 24 de diciembre ok ellos tienen ya ellos tienen 15 días ya preso cuánto ellos son siete capitaleños en una cárcel de asoa de san juan o de san juan ok siete capitaleños en una cárcel de san juan tenían cuántos días no 15 días ya presos pero ellos no son capitaleños o sea ellos son capitaleños pero no son san juanero ajá me entiende todo como yo no son san juanero a veces tú quieres un traslado de una cárcel ajá y tú tienes a veces que hacerlo también a la mala tiene que hacer a la mala y prende fuego dos entiendes de fuego la puñalada llegaste me entiende ellos no son de san juan ellos son de aquí de la capital están allá del traslado llegan a san juan son del traslado me entiende pero que ya ellos están buscando un traslado de pagar para la capital porque es lejos porque tu familia de ahí te ve aquí ya que la capital dura mucho pavete no te ven aquí y menos para allá no te dejo y el pasaje y el dinero y el preso un preso un preso ahora mismo es como media basura sin media basura no media basura llévate de mí de verdad pero no te quieren ver aquí en la victoria en ajá yo menos para allá pero mira mira en serio mira la vaina de un preso es tan infierna que yo soy maricón homosexual y yo dejo un marido preso en la casa y yo no lo voy a ver oye que estoy diciendo porque está allá en san juan que está en san juan sígueme diciendo entonces qué pasó con esos presos no ellos ellos jugaban dao a veces mira a veces el preso de otro lado a veces traban más el que tiene su cuarto que el que no tiene su cuarto normal eso normal así me gusta mi amor lo comprende verdad claro claro pero está bien que la hable pero no te está copiando está bien que la hable pero déjate haciéndole la segunda sigamos mirando tú y yo como estamos permanente entonces oye lo que hay el preso a veces para conseguir traslado tiene a veces gastos libres ya ellos son siete pero allá en san juan hay cuatrocientos presos san juaneros me entiendo cuatrocientos san juaneros y hay siete capitaleños siete capitaleños siete capitaleños no son capitaleños pero llegaron ahí de traslado llegaron ahí de la victoria de traslado y ese es un libro de la victoria y lo pusieron, lo movieron y lo movieron, lo movieron y lo mandaron para allá para la cárcel de san juan de la maguana ya ellos tienen 15 días ya ellos tienen una y pico presos allá oye que sucede ya ellos están pasando trabajo ¿saben cómo están pasando trabajo? su familia que está yendo es un infierno del diablo la misma familia van con dos pies y ya con los dos pies van dejando un pie atrás ya él se tiene que está quedando atrás él buscando el de adelante también para que venga para atrás para no ir para no ir a la cárcel porque es una verdadera diablo que es que duele y a la cárcel ¿tú ves lo que es fácil? es difícil porque tú no oyes que yo soy maricón y deje un marido yo enamorada pero hay uno aquí afán deja tu palomarilla compadre porque van a dañar la vaina loco van a dañar la vaina deja tu palomarilla loco sigue entonces los presos de san juan pero mira el que ve la boca roja ay yo no lo había visto india no me cambié el tema sigue el tema lo metí a él ajá no fui yo sí pero sigue pues sí ellos no le van a dar traslado así ya para dar traslado a ellos tienen que hacer un lío sí óyeme por Dios 24 días de visita no ellos mataron dos dos san juaneros ellos mataron dos para que lo trasladen no mira son como una película no ellos se metieron porque allá hay nueve celdas en san juan ellos se metieron para una celda que habían presos ¿me entienden? metieron en la celda ¿sabes lo que hicieron ellos? ellos en la celda está todo el mundo afuera pero habían como diez san juaneros dentro de la celda un día de visita ya ellos aburridos pero son capitaleños se juntaron siete capitaleños ¿sabes lo que hicieron ellos? ellos salieron allá hay una sola puerta y muchas ventanas le pusieron una una acorcha eso es el diablo eso es el desgraciado del diablo Dios perdóname capitaleño me excusa mi amor que tú vas a ir de san juan pronto mira óyeme no en serio de verdad le pusieron una acorcha a la puerta a la puerta y le dien candela a la puerta y tú sabes que hay muchas acorchas le metieron candela también a todos y había y había como diez san juaneros somos todos san juaneros esos son capitaleños de hecho cuando metieron candela a esa celda de esa celda ellos metieron candela a la celda la gente está adentro ellos se pasaron porque ahí usaron la brutalidad ellos ellos de esa celda ¿me entiendes? se pasaron para otra celda huyendo los tipos ¿me entiendes? para otra celda huyendo pero que ellos tienen cuchillo pero que están adentro de otra celda pero que ellos creen que el san juanero no tiene el san juanero ellos creen que el san juanero no tiene la san juanera que yo estaba ahí presa y preso que yo vi todo eso ante Dios lo digo que es así ¿me entiendes? porque yo pasé esa ¿tú ves? ellos se metieron para la celda la otra la que ellos le dieron candela la dejaron chacho nosotros ya ahí mismo ¿sabes que se llama eso a ella? ya es un motín armamos un motín armamos un motín en la casa aparece esto apareció una cadena una cadena a la cadena la arrollaron en la puerta de hierro donde puede entrar la guardia y la policía y los mismos san juaneros le pusieron un candado ahí mismo ahí 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 mismo dijeron esto ya está un motín ya los siete capitaleños que se metieron para la otra celda nosotros joyábamos una ventana ¿ves? y comenzamos a sacar yo mismo yo mira yo mismo yo también ahogué yo mismo sacando san juaneros san juaneros porque se estaban ahogando claro del humo ahogado ahogado sacamos como ocho porque hubieron dos que se quemaron murieron dos y los capitaleños creen que ya no se quedó dicho así muchachos cuando se reunieron esos cuatrocientos presos tú mira con piedra con peñaco con cuchillo tú sabes medio en medio un patio y le metieron candela entonces a los siete capitales ¿cómo encontrar piedra en la cárcel? ¿en cuál cárcel? en la cárcel en la cárcel en la cárcel ahora mismo en la cárcel ya no se hallan piedra ¿y qué? pistola pero claro pero eso en una calle para ver piedra ¿para ver qué? piedra pero la piedra no entra la policía no entra la guardia no entra la misma por eso entonces se reunieron todos ¿qué pasó? nos reunimos todos en día de visita oye bien pero no tenemos que hacer la visita cuando cerramos la puerta que le ponimos candado un candado que ya no puede entrar la guardia ni nadie muchacho le metimos candela entonces nosotros a la celda donde estaban los siete capitaleños ahora si te digo una vaina mira salieron como tres imagínate cuatrocientos presos tirándole vamos a suponer porque tú sabes que un ejemplo tú mides un cuadrito tú vas adelantado porque ese cuadrito ya tú no tienes bien visto y sabes que ya hay el pedro que dice que tú vas entonces que esos presos me van a salir y que por una sola puertecita donde van pasando setecientos cuatrocientos piedras piedras ¿por dónde diablos van? es candela atrás y piedra adelante murieron como tres en el suelo a pedra y eso que cayeron al suelo lo mismo lo mismo lo mismo san juanero le ponían conchas arriba muchachos ya hace un motín candela con ellos y puñaladas después que estaban muertos después de quemados esa gente sonaba ¿cómo cuánto más sonaban? ¿cómo cuánto más sonaban? ¿explotaban? murieron todos todos siete claro y murieron dos capillas murieron dos a todos después de que se armó ese motín que se armó esa vaina entonces después fueron fueron los bomberos candela candela como el diablo abrimos y a ellos los recogieron ¿y dónde te gustaba? y hubo uno de ellos que murió jincado guapo ¿dónde te gustaba? óyeme mira hay gente que son tigres que son tiguerones viejos que están viendo esta entrevista que te lo digo yo y te voy a decir el nombre de ese tipo y mira que eso hace eso hace más de eso hace más de 15 años ¿qué más de 15 años? hace más de 20 años había uno de ellos que yo sé que hay tigres que saben que así que era guapo que se llamaba Junior ahí se llamaba Junior como el sobrino tuyo son san juanero y yo dije ¿y cómo? ¿qué quería? que me quedan mitos a mí junto con los mitos a la que yo dije soy capitalista ¿no puedo decorar yo ahí? tantos muertos que hubo en esa vaina y la India está aquí ¿india? ¿tú ves? no, estamos aquí démosle gracias a Dios tú y yo que tú y yo estamos aquí y nos estamos mirando y después de subir cualquier cosa no, deja tu palomarilla ¿no? una vaca chula una vaca chula ¿no? a nadie le está mala de un pie no le tope por ahí ¿cuál pie? ni nada ¿yo? hola, raparilla loco, déjala palomarilla compadre, va dañar la vaina yo soy un maricón sí, pero vamos a seguir hablando ¿para ti quién es más fiel la mujer o el hombre? ¿para ti quién es? no, no, ella no se ve dime tú ella se ve porque ella está jodiendo de ahorita no, no, no no, no dime espérate espérate esa mujer me va degollar me voy a ir por ahí un sueño un sueño un sueño un sueño dime India ¿quién es más fiel la mujer o el hombre? solo como un sueño que no me diría solo como una realidad y para el ir por un sueño ajá ¿quién es más fiel la mujer o el hombre? para mí el hombre es más fiel claro la mujer pega más con él y cuando son dos mujeres como esa y la otra ¿cómo es? cuando son dos mujeres como esa y la otra ¿cuál es? no ellas se aman pero ¿cuál es más infiel del lado? ¿qué me ha dicho? te van a ver claro no, no cuando viene a ver tú sabes algo ¿cuál es más buena el lado? cuando nos vamos en el carro ajá aquí en que dejamos fuera de la otra ¿cómo así? aunque dejamos una lejana y una cercana ¿cómo así? a la otra ella se queda allá y esta se queda para acá ajá cercana y esta no llega allá todavía ella creo que está allí ajá ajá tú también tú la has dejado en sitio ajá es un tema otro tema otro tema ¿dónde es que tú me has dejado? ¿y si tú me has dejado? ¿un sitio no te dejo? ¿pero dónde tú me has dejado a mí? yo estoy en todos los lugares en mi casa que tú me has dejado a mí ah en la 8 en la 8 no, no una vez no era la calle 8 no, yo vine a que decir la verdad una verdad como la calle 27 más lejos de ella del 10 o como a 10 que una de la 20 que una de la bella y una vez me di no voy a decir lo que me dijo porque si no lo que me dijo voy a decir que yo soy habladora y habladora ¿carbito puedo decir? sí el que yo te dije sí, 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 di, di no te preocupes que carbito tú puedo decir porque carbito que le van a su pecozón aquí di, 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 di apueme y yo estoy más cercano yo estoy más cercano del pecozón que tú carbito está muy lejos no, no, no no lo hago así suelten eso suelten eso suelten eso oye lo que vamos a hablar aquí dale ay, ay, ay estamos cambiando todos los temas que hay un peligro señores atando un cuchillo la India anda echando garganta echando garganta todo el mundo quiere cambiar sus temas India, India tú y yo que no, no, el tema de tú y yo tú y yo ok, ahora tengo que preguntar algo a ti me dijeron que tú no sabes cocinar di que hiciste un locro, un moro y echaste di que el agua alante y después los otros utensilios primero no van a ir que el agua alante no tenía que hacer eso porque tú misma dijiste que estaba bueno yo no voy a andar contigo ¿por qué yo dije? que estaba malo tú no te vas a cocinar oye es que él le echó la baña tú no echaste a cabo entonces yo yo como pendeja el perigüaya cayó lo mío sobre ti ajá tú me degoll failed ya espérate degolladora segundero no te apures no te apures no es segundero la calle nada a ella oye eso por eso se había dedicado y hablo con mucho para que dé la luz si tú me das quinientos y a mil que tú quieres vaya sobre ti ya me estás dando mil si tú tuvieras que estar con una mujer en la vida obligado ya para sobrevivir o si no te muere si te oye pobre de ti oye si te ponen a elegir verdad va a quitar la choch como que le llama la vaina mira 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 yo he hecho uno que cuando tú salgas trata de salir conmigo de recuerdo de mano porque quieres degollar déjame explicarte india escúchame te secuestra en india y te dicen tiene que estar con una de nosotras dos para tú poder salir pero las dos mujeres son esta y la otra con cual tú se lo haría que yo sí hay una pregunta linda con lado verdad no escucha una de la dos una de un género y otra de una una de lado esta hola hola la furufa con cuatro tuviera lado con ella o con la doctora bueno porque una de ellas tiene que ser el hombre el micrófono que tanto te gusta hombre hay un papel de hombre que te gusta los micrófonos como el hombre de ahí para allá estamos medio frío prepárate para que me de 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 bueno sobre ir a ahora del sexo no pero es una vaina una fanfalia diciendo ahora sí hay muchas mujeres ya vamos a entrar en materia con un par de gente para que se le dé un par de consejos que en la casa no cumple su rol como mujer en qué sentido en la cama y en la cama discutiendo en la comida que debe hacer una mujer para mantener su relación en la cama en la cocina yo te lo pregunto porque ayer en este vídeo tú me dijiste que tiene un tu gusto que te azar en mucho la mujer suele ser infiel cuando lanzaron mucho en tu caso exacto como si tú tienes una mujer en tu casa y te jode mucho y te pibes entonces cuando usted va por la jodedera en tu caso tú como mujer te pregunto normal como mujer de una pregunta en como yo que no la quiera por la discusión no porque mira que lo que pasa que una discusión llega a una violación a una violación que se va a quedar con una discusión puede ser como una amenaza por ejemplo por ejemplo empezamos a discutir esa discusión se puede dar a más y más y más hasta que podemos llegar cuáles serían los motivos de esa discusión cuáles serían los motivos de esa discusión dependiendo porque que se yo la revisadora de los teléfonos porque no te gusta que te revisen el teléfono no 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 a mí siempre me revisaban el teléfono y que pasó que nunca encontraron nada si tú tienes tu pareja y tú todo el tiempo heavy con esa mujer por qué razón nunca encontraste nada lo que pasa que a veces uno revisa cuando no tiene una sopechita yo lo voy a mi teléfono a revisar yo no tomo el mojón dejecer eso habla con muchas palabras de eso déjese de yo lo doy yo lo conozco al fin algo lindo no empiecen aquí no empiecen aquí de que quedan y quedan y quedan uno lo da si usted está seguro de lo mío ahora porque tú no lo da el teléfono no 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 mi teléfono lo tenían abierto y porque ahora no lo tienen abierto porque ahora no lo tienen abierto porque si nunca encontraron ahora menos no mira que lo que pasa hay personas que se enferman se enferman oíte hay personas que tienen problemas con los celos porque si tú revisas el teléfono de tu mujer tú nunca encuentra nada cuál es el problema de seguir buscando si no encuentra nada entonces eso se convierte en una enfermedad que ya tú puedes tener el teléfono en el baño de tu casa jugando y ella va a ver con quién tú está hablando y no está hablando con nadie él está revisando teléfono ajeno pero yo creo que la solución es dejarlo dejarlo déjalo como la gente así no porque si tú quieres tu gente yo entiendo también que puedes cambiarnos pero un bobo aguanta todo eso no porque uno lo aguanta pero aguanta que tú sabes que tú no hace nada que tú eres fiel a lo tuyo y que tú todo el tiempo anda tú sabes que tú tienes un problema lo que yo creo que a ti el vicio te sale más caro es por el tamaño de tu nariz y hoy en día que tú tienes la nariz muy grande lo tuyo pero tú no tenías que usar ese vicio porque sé lo que tiene la nariz fina cogen una uñeta un topadito yo sé porque yo no veo pero tú coger la nariz con una línea larga tú a mí no me va a poner loca hoy en esta forma de un sorbo se la hecha toda yo había querido de tanto gusto que tengo de mi nariz que no le hacía un nariz tiene que ser nariz de caballo más ancha para que más entre para que más retire se nota bien india déjame terminar déjame terminar pues bien entonces eso se convierte en una enfermedad cuando tú tienes una relación tú quieres estar en paz debe de haber comunicación con tu pareja si ya hablaron las cosas se resolvieron no venga el otro día cuando tú llegues de trabajar otra fanfarria más porque eso te desencanta mira si tú vienes de tu trabajo un ejemplo que quiere estar con tu mujer todo heavy va a costar un ratico lo que pasa es que a veces tú no vienes del trabajo es lo que te digo eso lo dije yo 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 Gracias.